Realmente, uno escucha muchas cosas y reflexiono. Reflexiono en cuanto a los roles que tenemos cada uno. Yo claramente soy legisladora, senadora nacional. El pueblo me ha elegido para que ocupe esta banca, el pueblo de mi provincia. Es más, tierra colorada, como digo siempre. Y la política, yo siempre digo que habita en la gente. Yo trabajo para la gente, no para los dirigentes. Los dirigentes también ocupamos roles en distintos lugares. Se ha hablado acá, por ejemplo, del fondo que fue derogado por un decreto del Poder Ejecutivo. Y en mi provincia este fin de semana tuve algo que de alguna manera no es grato. Pasó un hecho histórico. Acá mi padre capaz que me va a aclarar. Se juntaron todos los intendentes históricos. No se juntaron a brindar. Los unió algo que los acusia. Que son los problemas económicos derivados de esta medida. Presentaron un documento. No importa, ¿no? Yo, ¿para qué estoy disponible respecto de mis intendentes? No para acompañarlos al juzgado federal a hacer una denuncia. Sino para presentar un pedido de derogación, por ejemplo, un proyecto. Ese es mi rol. Hoy a nosotros nos convoca también a ejercer este rol porque viene un pedido de allanamiento sobre los domicilios y sobre el despacho de una senadora nacional. Y tomo todas las palabras, además, muy bien expuestas, de mi par, del otro representante de mi partido, de nuestra provincia en esta Cámara. Las hago mías. Y pienso y analizo cuál es mi rol como legisladora y qué es lo que estoy defendiendo. Para mí, la ley de fueros claramente no son privilegios en la persona de Maggie Solari Quintana, ni de Mauri Fabián Clos, ni en este caso de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Sino que la ley lo que protege es su función. Y cuando yo miro eso, me fijo mucho cuál es mi rol y qué es lo que tengo que defender a la senadora. Porque la senadora es una legisladora por una provincia distinta a la mía, pero la ha votado la gente. Ha llegado con el voto popular. Y el voto, creo yo, que es nuestra expresión cívica de máxima. El voto nos permite a los ciudadanos sostener la validez de la constitución que conviene la forma en la que nosotros hemos elegido vivir como país. Con cada uno de nuestros votos, responsablemente, elegimos nosotros a quienes nos representan en distintos poderes. No es el caso del Poder Judicial. Pero el Poder Ejecutivo, sabemos, es por voto, y el Poder Legislativo también. Entonces yo creo que cuando la ley de fueros protege algo, lo que está protegiendo en realidad es una persona. Es una función que ejerce claramente una persona y está protegiendo ese voto, ese voto por el cual nosotros los argentinos, cada vez que vamos a las urnas, defendemos el Estado de Derecho, defendemos la democracia y la manera en la que hemos elegido vivir desde que resolvimos ser una nación. Entendiendo eso, yo considero que no son privilegios, es una protección, es una protección de la representatividad del pueblo de su provincia en este caso. Aplico un carácter restrictivo, ya lo explicó mi senador, el par de mi provincia, en toda la evolución histórica que tienen los fueros. Considero que debe ser dado claramente en un domicilio, y esto es algo muy objetivo, uno lo relaciona con esta cuestión de donde somos más iguales. Pese a que a mí, personalmente, yo trabajo en mi casa. O sea que mi rol de legisladora probablemente muchos de nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestra computadora y nos sentamos en tranquilidad a hacer cosas. Pero, bueno, claramente es su domicilio, entonces considero que no hay que entorpezar el funcionamiento de la justicia para nada, que deben ser dados. No así, no así en el despacho. Yo considero que en esta cuestión de los roles, yo no estoy para merituar si un oficio está bien o mal hecho. Porque para eso también la senadora o cualquier ciudadano ejerce su derecho de defensa en la causa. Y puede pedir la nulidad de la prueba si está mal, no es ese mi rol claramente. Pero sí considero que se da una situación bastante particular, porque nosotros estamos frente, no voy a comentar todo porque ya lo han hecho senadores preopinantes, pero sí digo que estamos en una situación particular, porque el juez en este auto que nos ha mandado, donde dispone las medidas, una de las medidas que dispone, claramente, es el secreto de sumario. Y el secreto de sumario yo veo que es una orden judicial que no se cumple, de la cual es absolutamente responsable un juez, que supongo que debe tener un televisor, como tenemos todos, o un teléfono, una radio. Y yo la verdad que nunca he visto una causa online como esta. Todo el mundo tiene acceso a toda la información. Entonces, como legisladora, si bien yo no voy a poner en tela de juicio si la medida que él ordena es buena o mala, pero sí, pero sí estoy mirando, ¿cuánto resguardo toma un juez al que nosotros con nuestros impuestos le pagamos y que tiene obligaciones? Si él mismo no hace cumplir el secreto de sumario, porque no es algo tan complicado de hacer, yo soy abogada, pero juntamos una cantidad de gente, nos sentamos, como se dice en criollo, arriba de un expediente, pero acá la gente va, da una declaración y a los cinco minutos está en la prensa. O sea, lo tenemos todas las noches, todo lo que dijo todo el mundo. Me parece que el secreto de sumario está bastante vulnerado, incumplido absolutamente, no veo que se esté tomando ninguna medida al respecto. Y digo esto porque el secreto de sumario tiene su razón de ser. Estamos protegiendo una investigación. Así como nosotros, para ser un parangón, estamos, si damos o no un allanamiento, estamos entorpeciendo o no una investigación. De todas maneras, la falta de cumplimiento del secreto de sumario puede tener sus consecuencias para él como juez, que es el responsable del que lleva la causa adelante, pero creo que así como la gente nos está mirando a nosotros, también lo debe estar mirando el señor juez. Esta senadora lo está mirando y está observando. Y está observando y digo porque, fíjense que entre las medidas que él dispone también, y a mí me encantaría poder hacer esto, porque esto me aportaría en mi rol, para mi rol y ejercicio de mi rol de legisladora, mayores elementos para meritual. Yo no intento ver por ahí esto, repito, de la letra chiquita, si puso el domicilio, consignó el número. No, trato de tener el mapa grande para poder venir a este recinto y dar una respuesta a la gente, a mis representados. Y para ver el mapa grande, por ejemplo, veo que entre las cuestiones que hay, lo digo porque más allá del secreto de sumario lo he visto en los medios, hay también ordenado un pedido de informes de qué hace este Senado o de qué ha hecho este Senado, esta Cámara, con respecto al pedido de desafuero de la senadora Fernández de Kirchner en otra causa. Entonces yo no soy quien para merituar que pida en esta un pedido de informe, pero lo pide. A mí me encantaría también tener un informe de los motivos, por ejemplo, de la confirmación de la Cámara. Bueno, somos poderes distintos, no tengo acceso a eso, no puedo pedir un informe de eso, pero eso también me permitiría merituar, porque sencillamente también veo y pienso. Yo soy abogada, ejercí la profesión, todos conocemos lo que es la recusación, la inhibición, la excusación. No dejo de mirar también eso, con un poco de sorpresa. A veces los jueces, al ser recusados para no entorpecer, pueden ser hasta un poco amplios en el criterio para hacer lugar, y aquí no se hace lugar a eso. Entonces yo también es una cuestión que la observo. Y en este sentido, para poder tener esta mirada amplia por aquello que el señor juez pudiera seguir pidiéndonos a los legisladores, voy a compartir con ustedes que he presentado un pedido de informe al Consejo de la Magistratura, porque en toda esta cuestión de lo mediático que se dicen y los informes, que a mí no me sirven para munirme de información que sea cabalmente fidedigna, se hablan de la cantidad de denuncias que tiene el juez Bonadio en el Consejo de la Magistratura. Entonces he pedido como senadora un informe para poder tener mi propio mapamundi, que oportunamente para quien le interese, cuando me contesten, lo compartiré, porque me parece que esas cosas sí las tengo que mirar. No puedo dejar de mirarlas. ¿Cómo nos estamos desempeñando cada uno de nosotros en nuestros roles? A mí me toca hoy proteger la función de legisladora de la senadora. Considero, y voy a acompañar de manera general, estoy de acuerdo con que se allane su domicilio, pero estoy de acuerdo con que se lleve adelante la medida, porque es lo que corresponde. Entonces, cuando los senadores decimos, no, yo no tengo que instruirlo al juez, no, yo no tengo, no soy quien, para instruirlo al juez, o sí. No instruirlo así como lo hacen los jueces con nosotros. Pero si nosotros tenemos una ley que claramente, entiendo que el juez no está discutiendo la constitucionalidad de la norma y no es tampoco el tema de lo que yo opine, ni el punto de discusión. Si los allanamientos son o no, bueno, he escuchado mucho esta cuestión de presentar proyectos, pero hoy por hoy la ley que tenemos dispone que se debe pedir permiso a esta Cámara y así lo ha hecho el juez. Que también, también digo, porque no en el auto originario, sino en el que dispone la remisión del auto donde ordena las medidas a esta Cámara, me pareció muy interesante ver que el juez responsabiliza a este Senado cuando dice que una senadora también lo ha leído y le pido permiso a la señora Presidente para leer, dice que podría redundar el éxito de la pesquisa en algo negativo, también nos dice que nosotros hemos dilatado el conceder la medida. Bueno, yo considero que los jueces y un juez como el doctor Bonavio, que no tiene un día de juez, debe tener una muy buena pluma. Entonces, también podría haber, en su momento, en vez de haber mandado el oficio pidiendo la medida, podría haberle pedido a la Cámara que tuviéramos la buena voluntad y que cumpliéramos rápidamente, porque si no la medida hubiera, podría, podría tornarse ineficiente, ineficaz en realidad. Yo, estos dichos del juez en este sentido, me parece que es como un poco mucho responsabilizarnos a nosotros, porque nosotros, en medio de un debate histórico como era el del 8, del mes en curso, recibimos este oficio, la comisión se constituyó, le dio tratamiento, sacó un dictamen, también se fijó una sesión especial, después, bueno, se le pidieron la copia del auto y él claramente la remitió. Entonces, no creo que nosotros estemos entorpeciendo el obrar de la justicia ni la causa. Pero bueno, finalmente y para cerrar digo que veo todo esto en los medios de comunicación y me pregunto hasta qué punto la función de legisladora no se ve afectada. Yo también diría, si uno con el tema de las escuchas y eso, todos trabajamos por teléfono hoy día, por celular. Son cosas como para pensar, pero hoy nos toca decidir. Pensarlas podemos pensar y las podemos plamar en otro proyecto, en otra ley. Así que en este sentido, a mí no me parece para nada descabellado, ni me parece que no se vea afectada la función de una legisladora cuando uno, cuando este señor juez, no está dando las garantías porque está en los medios de comunicación, que una filmación de su casa, por ejemplo, al hacer la medida, no esté despuesa en todos los medios. Yo no voy a ir para atrás porque la verdad que son de público conocimiento todas las cuestiones que han sucedido en torno a grabaciones, etcétera, etcétera, pero me remito pura y exclusivamente a esta causa, donde todos los argentinos todas las noches hacemos zapping y vemos qué dijo fulano, qué opinó sultano, dónde estamos, qué pasó en el allanamiento, tenemos filmaciones de todo tipo. Repito, no tengo la foja porque no se ve en la fotocopia, pero acá hay un auto donde un juez dispone, dispone un secreto de sumario y a mí me queda claro que no lo cumple. Eso sí, y mi reclamo es, como senadora nacional, decirle que yo lo estoy mirando al menos esto, lo estoy mirando. Porque también, en última instancia, a mí me interesaría que se sepa la verdad. Y la verdad es que cuando uno no cumple el proceso de la manera en la que efectivamente debe ser, irresponsablemente, debe ser llevado adelante, todos estamos en peligro de que acá lo que un señor juez va recolectando y que tanto se defiende como prueba, se caiga. Creo que no hace falta explicarle mucho a la sociedad esto porque es de público conocimiento, creo que es un conocimiento que todos entendemos cómo investigan los jueces y van recolectando todo, 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 todo y después meritúan qué les sirve, qué se une una cosa con otra, lo que dijo uno con lo que dijo otro, es muy sencilla. Así que, para finalizar, diré que no me parece para nada desatinado, todo lo contrario, creo que hay cosas que a uno lo vulneran como persona, pero ese no es mi tema. El tema es si vulnero o no a una senadora nacional en su función y se puede ver afectada. Yo creo que sí. Por eso estoy de acuerdo con acompañar también, y espero que así lo podamos hacer, algunas medidas que uno respetuosamente, y repito y enfatizo en función de la realidad que vemos todos los argentinos, indudablemente, todas las noches en los medios de comunicación, donde se ve todo, porque se veían los allanamientos cuando fueron al edificio de la senadora nacional, que no se sabía ni siquiera lo que estaba pasando. Yo creo que eso a ella la afecta como en su función de legisladora, y eso es lo que nosotros acá tenemos que evaluar y tenemos que proteger. Muchas gracias, señora Presidente.